Se te nota que querés de mi boca, cuida que si te toca, no querés parar Se te nota que estás pasado de copas, cuida que te equivocas, no te dejo probar Lo que tú me digas, Moby, para esta noche yo no ando lonely, ando con el motherf***** Toby Monde este pasajero que yo conduco, comiéndome un vasito maluco, mándame el pindote con...